esto se llama pesca me caí que tal amigos, tu amigo Chensín los saluda en un video más para el canal una pesca diferente estamos aquí en un pequeño arroyo vamos a ver si podemos atrapar los PAI vamos a ver, a ver como nos va traigo mis dos cañas para el PAI una SYNCHROIS 7 pies acción mediana y una YILOMIS acción mediana también de 6.6 pies los carretes un PEN CLASH 4000 y un DAIWA un DAIWA FAINES líneas de 20 libras vamos a voy a listar todo el arroyo está muy pequeño y le pude en un DAIWA FAINES Gracias por ver el video. 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 Lo malo es que no pego led. Miren mis amigos. El hermoso, el hermoso pai con el ratón. Con el ratoncito. Oh, qué fuerza tiene. ¡Sorre, sorre! ¡A soltarlo rápido! ¡A soltarlo rápido, rápido! ¡A soltarlo rápido, rápido! ¡Wow! ¡Hermoso! 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 Miren señores La hermosura El primero de esta temporada Aquí está Ahora a soltarlo A soltarlo Vale la pena enlobarte Vete Opa Vamos a ir Vamos a ir Ahí se fue Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ahí está Se soltó 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 Se soltó